Cuando dijeron que la cuarta temporada de Sabrina iba a ser la parte final, la verdad yo no me lo creía. Pero con el final que le dieron, adiós crossover con Riverdale y mis felicitaciones a Roberto Aguirre por la forma en que cerró esta serie. En este video voy a hablar con spoilers, voy a dar mi opinión plenamente de lo que fue la cuarta parte del mundo oculto de Sabrina. Todavía no me lo puedo creer. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos con el video. La cuarta temporada tiene distintas tramas. Es algo bastante interesante porque Roberto Aguirre se toma el tiempo o los escritores de la serie se toman el tiempo para darle un cierre o un desarrollo a cada personaje que se nos ha presentado desde la primera parte. Por un lado vemos que Sabrina en esta temporada se siente sola, incluso la podemos ver bastante inmadura. Como el hecho de querer inventar situaciones para estar con sus amigos porque sus amigos están más enfocados en sus relaciones amorosas. Y como ella tiene problemas con Nick y no tiene a nadie que le ladre, ella simplemente quiere como que llamar la atención de sus amigos porque los extraña. En esta temporada Sabrina, su familia y todo el aquelarre tienen que enfrentarse a los terrores dimensionales que fueron liberados por el padre Black Hood en la temporada anterior. Acá hay que tomar en cuenta que estos terrores no vienen a ser demonios, sino como entidades que estuvieron encerradas por mucho tiempo y que son sumamente poderosas. Cada uno de estos terrores tiene un poder en específico y a lo largo de cada temporada lo van a ir desarrollando y más que vencerlos porque prácticamente son invencibles, tienen que contenerlos o encerrarlos. A lo largo de toda la temporada vemos que no solamente estos terrores dimensionales vienen a representar una amenaza para las brujas o para Sabrina, sino que también se encuentra el padre Black Hood haciendo de las suyas a lo largo de toda la serie. Tanto así que logró cambiar toda la realidad de Grindel pidiendo un deseo a uno de estos terrores dimensionales y él va a ser una piedra en el zapato para Sabrina. Por otro lado, Sabrina también tiene que asumir las consecuencias de tener a dos Sabrinas en un mismo mundo. Tenemos a Sabrina Spellman y a Sabrina Estrella de la Mañana, que es la que se encuentra en el infierno. Y la verdad, algo que me gustó mucho de esta temporada en específico es que ambas Sabrinas son buenas. Ambas Sabrinas son la misma a pesar de que se noten ciertas diferencias entre ellas dos. No hay ningún tipo de rivalidad, no hay ningún tipo de enemistad entre ellas como yo me lo había imaginado. Algo que me gustó mucho de esta temporada es que todos los personajes vienen a jugar un papel fundamental en la historia. Realmente hicieron un trabajo excelente. Acá vemos como todo se engrana perfectamente. En esta temporada también descubrimos que Ross es una bruja, que no simplemente es una vidente. Y que su abuela se lo había ocultado porque en ese entonces la bruja le rendían culto al diablo. Y ella era cristiana o parte de su familia. Entonces por ese motivo se lo escondieron. Podemos ver también que Mambo en esta temporada viene a jugar un papel bastante fundamental. Porque ella en sí es una especie de brujo. Porque es un hombre que se encarga de guiar a las almas muertas o algo así. Y creo que tuvo un desarrollo bastante importante. Y apoyó mucho a lo largo de toda la temporada. Si me lo preguntan, mi episodio favorito es el de Sabrina Estrella de la Mañana. Cuando se encuentra en el mundo paralelo. En donde se encuentra con las tías de los años 90 de la serie desde hace muchos años. Creo que tuvo bastantes agallas para enfrentar todo eso sola. Y salió de todo eso sola. Y su misión era avisarle a Sabrina de lo que estaba pasando. Me gustó la participación de Salen. Que se nos presentara como que él era el villano principal en realidad. Pero en realidad era el abismo. Entonces esto de los terrores dimensionales quedó allí también como bastante entretenido ese episodio. Porque no sabía en sí quiénes son los malos. Y que realmente las tías de Sabrina de los años 90 eran las malas. Y que trabajaban para el abismo. Eso me encantó. Y bueno, ¿qué puedo decir de Salen? Salen estuvo espectacular con la misma voz de los años 90. Y sus poderes sumamente graciosos. Porque él como que lideraba todo lo que sucedía en ese mundo paralelo. Y me gustó mucho ver trabajando a Salen con Sabrina. Fue bastante divertido. También me pareció muy interesante que en ese mundo paralelo. Todos los acontecimientos o hechos que ya habían pasado a lo largo de las temporadas. En realidad era un show de televisión que preparaba el mismo Salen. Debido a que hay dos Sabrinas en el mismo mundo. Y han tenido demasiado contacto. Hay un gran problema porque la tierra se está fusionando con el infierno. Y esto también está afectando al mundo espiritual. Y aparte se han creado otros universos más. Otros planetas más. Entonces para calmar esta situación. Tienen que enviar a Sabrina. O a una de las Sabrinas a esa otra dimensión. Sabrina Estrella de la Mañana en un intento de avisarle a Sabrina. Y a los demás de lo que estaba sucediendo. Con lo que era el abismo. Ella muere. Creo que cumplió su papel fundamental. Y le dieron buen cierre a este personaje. Porque indistintamente de que sea Sabrina. Es un personaje también muy independiente. Sabrina desesperada por la muerte de Sabrina Estrella de la Mañana. Ella intenta destruir por sí sola lo que es el abismo. Y a ella se le ocurre pedir un deseo a esta estatua que concede deseos. Que también es un terror dimensional. Pero allí llega este hombre misterioso que vende estos artefactos. Y le dice mira esa estatua es mía. Te puedo ayudar dándote esta caja de Pandora. Y acá puedes contener al abismo. Entonces Sabrina intenta contener a todo el abismo. Pero sus tías y Ambrose logran sacarla. Bueno sacan el alma. Y colocan su alma en el cuerpo de Sabrina Estrella de la Mañana. En ese momento Sabrina absorbió dentro de ella parte de lo que es el abismo. Y el infierno en este caso. Lucifer y Caliban están sumamente molestos. Porque Lilith les contó que su hija Sabrina Estrella de la Mañana había muerto. Y que colocaron a Sabrina Spellman en el cuerpo de su hija. Esto hizo que Lucifer se molestara. Vamos a hablar un poco sobre Lilith. Lilith en esta temporada demostró que ella realmente es un ser sin corazón. A veces es un personaje que no lo entiendo para nada. O sea Hilda y Zelda la ayudaron a padrir a que tuviera su hijo. Le brindaron protección. Luego ella asesinó a su hijo. Luego se arrepintió. Luego intentó traicionar a la Spellman. Diciendo que Sabrina había tomado el cuerpo de Sabrina Estrella de la Mañana. Pero luego estaba llorando por Sabrina en el entierro. Entonces es un personaje bastante cambiante. Pero esto demuestra también que esta tipa es una demonia. Que buena persona no es. Tenemos también que Prudence. Me encanta. Me gusta como ella tiene ese odio y ese resentimiento directo contra el padre Black Hood. Y que no lo quiere perdonar. Me gustó el reencuentro de las tres hermanas. Agatha, Prudence, la otra rubia. Me gustó mucho su encuentro. Creo que era necesario también que apareciera. Ambrose. Creo que es el personaje más inteligente de todos. Sabrina. Me gustó que Nick abriera sus sentimientos. Porque sabía que Sabrina no se iba a acercar. Y él fue directo a lo que iba a recuperar a Sabrina. Tenemos a Ross que por lo menos le dieron una trama mucho más interesante. Harvey también a pesar de todas las cosas tuvo su trama también con su padre. Me gustó también mucho la trama de lo que fue Hilda y Zelda. La boda de Hilda. El comportamiento de Zelda con Mamba. Junto al padre de Sabrina. Sucedieron muchas cosas en esta temporada. Y no se siente cargada. O sea, yo estaba viendo la serie. Y yo decía, es imposible que esta serie vaya a terminar en esta temporada. Pero hicieron un trabajo magistral. Tenemos también el personaje de Caliban. Que sí estaba enamorado de Sabrina. Pero tenía segundas intenciones de quedarse con el universo. Y tenía su rivalidad con Lilith. Lucifer también llevó su merecido por parte de Lily. Porque Lily se vengó de él. Supongo yo que ella se quedó liderando el infierno. Por lo que vi, creo que Lilith le aplicó la misma maldición que él le había hecho a ella. Lo volvió humano. Algo así, entendí. La serie comenzó con un cumpleaños de Sabrina. Y tenía que terminar con otro cumpleaños de Sabrina. Sabrina y sus amigos, su familia y todos. Al darse cuenta de que ella tiene parte del abismo dentro de ella. Hace que Sabrina tenga miedo de lastimar a sus seres queridos. Y ella se aísla. Allí se encuentra con el padre Black Hood. Él le dice que la va a entrenar. Pero en realidad todo era un plan de Sabrina para ver las intenciones de Black Hood. Y que él mismo la enseñara a controlar parte del abismo. Entonces vemos como toda su familia va a ayudar a Sabrina. Sabrina organiza un plan que es que ella se ofrezca como sacrificio. Que era el plan inicial de Black Hood. Y que trataran de sacar a todas las personas que ella había enviado al abismo antes de que ella muriera. Y toda su familia la estaba apoyando. Y ella llega a un punto en donde empieza a despedirse de sus amigos, de sus tías. Empieza a recordar todos sus cumpleaños. Y yo decía, ya va, esto no me lo voy a creer. Sabrina no va a morir. De que Sabrina no va a morir, no va a morir, no va a morir, no va a morir. Y cuando muere Sabrina, o sea, me muero. Yo decía, ¿qué? Adiós crossover con Riverdale. ¿Por qué la asesinaron? No dieron una puerta abierta a que vayamos a ver algo más adelante sobre ella. Le dieron un cierre a la serie. Que aunque me duele como fan de que la serie termine. Creo que fue un muy buen cierre para el personaje. Y ver que le hicieron su homenaje. Y que todo su aquelarra estaba allí viéndola. El sufrimiento de sus tías. Cuando Hilda dice, ella lo sabía y sin embargo lo hizo. Sabrina siempre estuvo clara de que ella iba a morir. Y aunque no lo parezca, yo creo que era necesario. Tal vez que no muriera. Pero Sabrina debía asumir las riendas de lo que ella hace. Asumir sus consecuencias. Porque generalmente es Ambrus que la está ayudando. Generalmente son sus tías. Generalmente es su aquelarre. Generalmente son sus amigos. Por cosas que ella misma ocasiona. Y esta vez ella asumió la responsabilidad sola. Más aún cuando vio que Sabrina Estrella de la Mañana murió. Y cuando ya todo se estaba saliendo de control. Ella asumió su papel de protagonista. Y eso me gustó mucho. El liderazgo. En muchas ocasiones el protagonismo se lo robaba ella misma. O sea, ella misma. La misma Sabrina Estrella de la Mañana. Le robaba el protagonismo a la propia Sabrina. Que es la protagonista general de la serie. No sé si me hago entender. Incluso hasta Mamba. Las tías. El aquelarre. Prudence. Las referencias de Riverdale. Me parecieron que estuvieron bastante bien. Apareció un chico que se llama Lucas. Que intenta salir con Sabrina. Pero le pasan tantas cosas. A este pobre chico de brujería. Y cosas raras. Que ese chico se fue traumado. Y dicen como que. Ah bueno. El chico se transfirió a Riverdale. También pudimos ver a los actores que interpretan. A Donna. A Brett. Y a la otra chica. Que no recuerdo su nombre. Y cuando yo los vi. Yo dije. ¿Qué? Están aquí Donna. Brett. ¿Qué va a pasar acá? Me encantó esta participación. Y cuando veo. Están interpretando a otros personajes. De verdad me hubiese gustado. Aunque sea un breve cameo. No sé. O algo. Sobre Riverdale. Pero creo que la serie terminó muy bien. Así como. Como está. Y el final. A pesar de todo. Me pareció bastante bonito. Porque siento que Sabrina murió. Salvando a los suyos. Y más aún. Nick. También como que él mismo. Se quitó la vida. Para pasar el resto de su. De su muerte. En el más allá con Sabrina. Los dos juntos. La temporada en general. Está cargada. Cargada de acción. Literalmente. En ningún momento. A mí me llegó a aburrir. Esta temporada. Yo como fan. La verdad. Estoy feliz. Como cerró la serie. No dejan nada abierto. Pero. Sí como. Como fan. Y como. Con esas ganas. De querer verla. Con Riverdale. O seguir viendo a Sabrina. En más aventuras. Sí me van a quedar las ganas. Pero también estoy satisfecho. Con el resultado final. Me encantó. La participación de Salem. Tanto el Salem. Del otro universo. Como el Salem. Original de Sabrina. Tuvo más participación. Aunque sí me hubiese gustado. Verlo ayudando más a Sabrina. Pero por lo menos. Siempre estuvo allí. Para ella. Y siempre. Se escuchaba el miau. Miau miau. Por lo menos. Querían Salem. Diría Roberto Aguirre. Querían a Salem. Chupulum. Aquí se lo vamos a dar. Salen para todos lados. Ambrose no podía ver un muerto. Porque estaba ese gato por ahí. Entonces eso me gustó bastante. Déjenme en los comentarios. Qué les pareció esta temporada. A mí me fascinó. Ahora sí. Sin más nada que agregar. Adiós Sabrina. La bruja adolescente. Ojalá te puedan rescatar. Ojalá HBO Max. Ojalá te den tu crossover. Con Riverdale. Ojalá te volvamos a ver. Brujita. Pero adiós. Adiós Brujita. Ahora sí. Sin más nada que agregar. Me despido.